Artista. No, por favor. Qué artista que... Gracias de verdad por estar aquí. Me quedo sin palabras. Yo no voy a olvidar esto en la vida. No, ni yo tampoco, mi amor, ni yo tampoco. Entonces, una noche más. Que una grande me digas. Pero qué cosa tan padre. Y grande en tu tierra y en el mundo. Ay, gracias. Y en el mundo. Y esta es tu casa, yo sé que es la primera vez que viene, pero yo sé que ese público que te recibió de pie te volverá a recibir todas las veces que quieras, porque esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias. Ednita Palete, un saludo. Un saludo. Un saludito y un beso muy grande y que jamás me voy a olvidar de esta primera vez con ese público maravilloso de Puerto Rico y con esta verdadera diva de aquí. Gracias, gracias Palete. Y tú sabes, como te dijo el set, este es tu casa. Gracias.